Solo tienes acceso a Facebook, que es un campo, aunque es muy potente, es un campo más reducido. Entonces, lo que va a suceder es algo como esto. Si yo entro aquí, por ejemplo, a mi Facebook, por aquí, con base en mis intereses, yo les decía que me gusta mucho como la ropa interior, entonces me empieza a sacar publicidad de ropa interior. Aquí, Rondonwear o Mrowi crearon su campaña y están llegándome. Pero una cosa es que me lleguen, que se muestren, y otra cosa es que yo haga clic aquí y entre a su página. Aquí ya les está generando cierto ingreso. Bueno, ya es más fácil que hagan una conversión, pero esto, el que yo haya llegado hasta aquí, todavía no quiere decir que yo ya les esté comprando, aunque hay ofertas. Descuento de 70 pesos en compras. Bueno, ya, me desvío, me desvío. Entonces, que yo llegue aquí, no quiere decir que estoy comprando. Pero ya el que yo haya entrado a la página es una buena muestra para la gente que lanzó esta campaña. Nuevamente, yo puedo seguir aquí navegando por el Face y me sale más publicidad. Nuevamente, Facebook me está mostrando la página, pero eso no quiere decir que yo haga negocios con ella. No quiere decir que esta empresa me convenza para comprarles. Y sigo bajando y ahora me encuentro a Claro Shop, que también lanzó su campaña. Se muestra, se hace una impresión, pero eso no quiere decir que yo haga clic. No quiere decir que yo les esté comprando. Entonces, sí, Facebook sí va a llegar a la cantidad de personas que te dice, pero eso no quiere decir que te compren. Ustedes tienen que ver también la campaña publicitaria, cómo la adquieren. Pueden adquirir una campaña publicitaria basada en número de impresiones. Si recuerdan, una impresión es el que se muestre cierto anuncio publicitario. Esto es una impresión. O bien pueden generar una campaña basada en clics. Que te va a decir Facebook, ¿sabes qué? Yo te voy a conseguir 100 clics. Normalmente estas campañas con clics son más caras, pero suelen ser más efectivas. Porque no nada más cuenta que el anuncio se le haya mostrado al cliente, sino que el cliente haga clic en el anuncio y sea direccionado a tu página. ¿Sí? ¿Se comprende la situación, la diferencia? Sí, gracias. Bueno, esta es una buena página. Por ahí si quieren hacerle un regalo a su profe de comercio electrónico. Como que me latieron los saquitos, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, estábamos con lo de nuestra página. Si todavía no tienen productos, si todavía no tienen la tienda completamente establecida, chicos, pues todavía no la promocionen. Aviéntense a promocionarla ya que tengan algo presentable. Ustedes entren a su página como si fueran otras personas y vean si comprarían ustedes ahí. Creo que ese es uno de los primeros indicadores que pueden establecer. Tienen que editar cierta información de su configuración. Sobre todo, contactos, correos electrónicos. Si tienen algún sitio web externo, igual plantearlo. La ubicación en donde se ubican físicamente. Sus áreas de servicio. Sí. Horarios, entre más información acerca de su establecimiento puedan generar, está mucho mejor, porque eso les va a permitir a sus usuarios tener este, pues, tener toda la información al alcance de su mano, ¿va? Pueden enlazar con cuentas de Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, Which, que no conozco, WhatsApp, Line, WeChat, y 20,000 más como Pinterest, SoundCloud, Spotify, LinkedIn. Entonces, igual esto, el que liguen con otras cuentas, puede ser muy bueno porque les puede ayudar a generar confianza en sus clientes, ¿va? Los pueden encontrar de diferentes formas. Entonces, pues, eso está como, como padre. También es importante, chicos, por aquí en las configuraciones, la parte de los roles de página y las personas. En los roles de páginas son como los usuarios que pueden estar haciendo publicaciones. Entonces, ahorita, pues, solo yo estoy agregado como administrador de la página, pero puedo agregar a alguna otra persona para que me ayuden a administrar la página. Y pueden ser administradores, editores, moderadores, anunciantes o analistas. Dependiendo del rol que se seleccione para cada persona, pues, van a poder hacer ciertas cosas. Entonces, es importante que igual tengan al menos unas dos personas el rol de administrador, porque a veces si se va una persona o no está una persona, pues, los demás no pueden hacer nada. En la sección de personas y otras páginas, pues, vas a encontrar por ahí a ciertas personas que le hayan dado like, que te sigan o que hayas bloqueado dentro de la página. Y dentro del público preferido, ya no... Bueno, antes, aquí en la parte de público preferido, lo que podías hacer era determinar hacia quiénes iba a estar dirigida tu página, como generar cierto mercado, para que fuera más fácil que tu página llegara a estas personas o a personas con ciertos intereses. Pero bueno, esa parte ya está deshabilitada. En plantillas y personas, es una parte importante para el objetivo que estamos buscando actualmente. De entrada, tú puedes cambiar la plantilla de tu tienda a la que mejor se ajuste de acuerdo a tu giro. Bueno, en este caso yo voy a seleccionar la de negocios. Y... Así es como actualmente... Los usuarios ven mi tienda. ¿Va? Todos estos elementos que aparecen aquí son pestañas. Sí, es... Voy a ver como visitante. Listo. Estas son pestañas. Como yo utilizo la plantilla de negocio, pues ya me salen ciertas pestañas habilitadas. Yo puedo deshabilitarlas a mi antojo. Es decir, no, no, ¿sabes qué? No me interesa que se muestren empleos, no me interesan eventos. Videos, pues solo si hay. Pero en realidad no me interesan grupos, quizás me interesen ofertas. Voy a ordenarla y que se pongan hasta arriba. Y la tienda. Esta es la parte importante. Activar la pestañita... Para su tienda. Pueden configurar notificaciones, mensajería. No sé, como muchas opciones. Pueden ligar a su cuenta de Instagram, Whatsapp. Ah, y ahora... Ya están mis plantillas. Puedo dar clic en la tienda. Y ahora sí ya puedo aquí empezar a publicar mis productos. ¿Va? Me voy al administrador de ventas. Ojo, esta parte es importante. ¿Qué va a pasar cuando tus clientes den clic en algún producto? Puedes hacer dos cosas. Una es que se vayan a tu sitio web. Direccionarlos, que se vayan a tu sitio web. Y ahí en tu sitio te hagan la compra. O la otra opción es que te hagan la compra a través de Facebook o Instagram. Que todo el dinero te lo cobre Facebook o Instagram y ya te lo depositan a una cuenta. ¿Va? Entonces aquí pues ya depende de cada uno de ustedes. Vamos a hacer la opción de finalizar la compra con Facebook. ¿Va? Si ya tienen una tienda electrónica con Shopify, WooCommerce o alguna otra tienda, pueden integrarla o jalar los productos sin problema aquí a su tienda. Para ello se irían aquí a configurar una plataforma de correo electrónico. O bien pueden hacerlo desde el administrador de ventas directo de Facebook. ¿Va? Vamos a hacerlo con empezar en Facebook. ¿Va? Ay, ayer cómo le hice. Ahorita solo están admitiendo negocios con cuentas bancarias de Estados Unidos. Esto está raro. Ayer estaba checando una y creo que no me salió esto porque ya tenía una cuenta. Bueno, a ver, siguiente. Preguntas del negocio. Otra vez configurar. Como hemos hecho con otras herramientas. Aquí está. O sea, tienen que crear una cuenta de administrador comercial. ¿Va? Esta parte, si no la tienen, pues van a tener que crearla en el momento en el que hagan su tienda de Facebook. Lo que les va a permitir hacer el administrador comercial es dirigirse a ciertos grupos en especial. Como planear campañas dirigidas y cuestiones de ese tipo. Luego, a productos y configuración. Vamos a crear un nuevo catálogo de productos. Voy a manejar solo envíos estándar. Que van a entregarse entre dos y siete días. Y van a tener una tarifa plana de 500 pesos. Siguiente. Métodos de devolución. Ok. Yo les doy 30 días para que puedan devolver su producto. Correo electrónico de servicio al cliente. rgómez arroba upmh.edu.mx Vamos a buscar por aquí alguna dirección en los Estados Unidos. Mientras no me pida el número de cuenta, todo está bien. Para que podamos seguir con la práctica. Este... Ok. Me gustó la avenida 14. Ciudad Denver. En Colorado. Código postal. 4201. ¿Alguien sabe cómo son los correos postales en Estados Unidos? ¿Alguien sabe cómo son los correos postales en Estados Unidos? Ya. No, profe. No, así como chicos. Ok. Este sí lo aceptó. Ok. ¿Qué vendo? No sé. Yo quiero vender... Apuestas. Mantiene una gama más amplia de categorías de productos para vender. Entonces, yo voy a vender software. ¿Dónde ofreces servicios? Digamos que en Colorado. Si tienes una tienda física en determinados estados, estarás sujeto al impuesto sobre las ventas. Agrega el número de identificación fiscal por cada... Agrega el número de identificación fiscal por cada... Ah, como que ya nos está pidiendo más información. Agrega el número denis. Agrega el número de internet. Yo el código postal de Minneapolis. Gracias, Ángel. Yo ahorita metí... ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de una serie que estuvo hace como 30 años, quizás más, que se llama Beverly Hills 90-210? No, profe Ay, no me hagan sentir viejo, chicos Bueno, fue el código postal que metí El 90-210 de Beverly Hills Pero sí, seguramente muchos de ustedes Todavía ni siquiera habían nacido Cuando estaba esa serie Ni éramos plan todavía Posiblemente ni eran plan Yo estaba bien chamaquillo A ver si podemos conseguir un SSN Ni fuiste plan ¿Eso qué, Juan? No, pues creo que hasta aquí llegamos, chicos Con las tiendas ¿Qué es esto? El AIM No, pues creo que hasta aquí llegamos Bueno, pues la idea era esa, chicos Mostrarles lo de las tiendas nativas Entonces, por ahí si tienen algún familiar americano Pues igual podrían hacer su tienda en Facebook En realidad Estoy seguro Es que aquí lo que nos hace falta, Ángel Es el número de identificación fiscal ¿Algún número de ejemplo? Ah, aquí tiene la opción de omitir por ahora Yo Tipo de negocio Es una compañía Que se va a llamar Que se va a llamar E-commerce 3G Ay, otra vez No, pues sí, creo que el AIM El número de identificadores nos va a trabar Pero Está raro Yo estoy seguro Que ayer lo hice A ver, déjenme checar aquí otra página A lo mejor es porque actualizaron, profe Le digo que ayer actualizaron Instagram Y supongo que a lo mejor en Facebook También actualizaron algunas cosas Igual y sí, ¿eh? Porque de hecho Ayer estaba haciendo una práctica Preparando la clase precisamente Y creo que no la preparé tan bien Porque no No tengo productos Entonces solo me quedé con la Con la idea A ver, por aquí creo que Ángel nos consiguió uno genérico Vamos a ver A ver si entra Ah, dice que no es válido Ángel El otro El que pusiste después Si no mal recuerdo Parece el RFC De un cliente De ejemplo El RFC genérico Aquí en México Es más o menos así De todos modos Ninguno de los dos Los toma Supongo que precisamente Porque como es el genérico Pero bueno chicos Pues la idea era esa Que pueden crear Que pueden crear sus Sus tiendas en Facebook Igual sería cuestión De esperar a ver A cierto momento En el que se puedan Verificar esos Esos datos De cualquier forma Se pueden hacer Publicaciones Aquí mismo Que los direccionen Hacia sus tiendas O La otra opción Podría ser Que me envíe Hacia una Hacia mi comercio Electrónico Voy a eliminar Esta Voy a configurar Una plataforma De correo electrónico De comercio Electrónico Ups Pero tampoco Me aparecen Las opciones Tengo El Shopify Que hicimos En la semana A ver Ir a Shopify Ok Agrega un nuevo canal De ventas Que va a ser De Facebook Agregar el canal Y Bueno Quiero iniciar Con Facebook Shop Conectar Con mi Cuenta De ventas Ah, no me di dirección del perfil, correo electrónico, ok. Aceptar. El administrador comercial de Rubén Ramírez. Voy a conectar con la página que acabamos de crear, que es la de UPMH e-Commerce. A ver, el administrador comercial, otra vez, el administrador comercial. Es el de MyGilex, porque con este hice la página. La página de Facebook es UPMH e-Commerce. Ah, Facebook usa los datos de tus clientes para mostrar tus productos. Sí, compártelos. Tengo que crear una cuenta comercial de Facebook. Sí. Términos y condiciones. Revisa los términos. Ajá, nadie los lee nunca. Y listo. Personalizar tienda. Listo, ya. Ahora sí, ya podemos empezar a agregar los productos que se van a mostrar en nuestra tienda. Importando desde Shopify. Importando desde Shopify. En nuestra tienda de Shopify sí habíamos creado productos la vez pasada, ¿no? Creo que hicimos uno. Servicio de consultorías. No, pues creo que hoy sí les quedé muy mal con Facebook, chicos. Se los, se los, se los, yo creo que se los checo para la próxima sesión, para ver qué onda con las, con las tiendas en, en Facebook. Yo digo que, pues, es que no, no fue como que eso, problema, profe, porque pues lo de la dirección, ¿cómo le hacíamos? Sí, no, ¿no? Y aparte sí hay, este, como que sí veo un poquito de cambios respecto a las últimas veces que había checado este tipo de temas. Hoy. A ver, vamos a ver aquí. Bueno, sí, se los checo, chicos, ¿va? ¿Va? Mientras, les voy a comentar acerca, se va a acabar la sesión, chicos. Voy a terminar la sesión y ahorita regresando, les hablo acerca de Gumroad, ¿va? Sí, por favor. Aquí. Ah, chicos.